todo esto. Entonces, vamos a iniciar, compañeros, a los que se acaban de conectar también, bienvenidos al curso de Ética y Relaciones Humanas. Vamos a entrar con este tema que viene a ser muy, muy importante. Para dos puntos, compañeros, para emprender y para trabajar, incluso para relacionarnos con nuestra familia, es muy necesario tener relaciones humanas. Una relación humana, así, a simples rasgos, es la interacción entre dos personas. No podemos tener relaciones humanas con un perro, no podemos tener relaciones humanas con un gato. Su propio nombre lo dice, relaciones entre humanos, entre personas. Eso es el punto clave de estas relaciones. ¿Por qué nos sirven o para qué nos sirven? Es el asunto más importante. Las relaciones humanas nos van a servir en todo momento. Perdónen, solo que creo que no cambia. Creo que ya cambió. Bien, las relaciones humanas, como les comentaba, compañeros, siempre nos van a servir para socializar con las demás personas. Cuando interactuamos con un compañero, estamos creando vínculos humanos, estamos creando relaciones humanas. Cuando interactúa, incluso, aunque sea en silencio con mamá o papá, o con los hermanos, también crea relaciones humanas, relaciones familiares humanas. Siempre vamos a tener esta característica nosotros como seres humanos. No, socialmente, hablando, el hombre es un animal prácticamente social. Y no podemos vivir alejados de esa sociedad, de esa comunicación, de esa interacción. Entablamos relaciones humanas, como les decía, en tres diferentes grados. El primero, el segundo y el tercer grado. Una relación muy, muy profunda es de primer grado. Una medianamente profunda es de segundo grado. Y una en la que convivimos porque de plano no hay de otra es una relación de tercer grado. ¿Cómo damos esto? ¿O cómo explicamos un poquito mejor esto? En primer lugar, compañero, las relaciones de primer grado son aquellas que nosotros estamos dispuestos a entablar. Es decir, con los amigos especialmente. Porque no con todos nos llevamos bien y eso es bastante claro en los contextos sociales. Nosotros nos llevamos bien con un grupito. Nosotros escogemos ese grupito. Nosotros escogemos nuestras amistades. Escogemos a los amigos, a las amigas, a las personas con quien nosotros nos vamos a relacionar. ¿Qué necesitamos para relacionarnos? Únicamente empezar a conversar y empezar a hablar. ¿Para qué necesitamos hablar? Precisamente para crear interacciones y crear vínculos. Necesitamos desarrollar esto, compañeros. Porque si no, suena un poquito cruel y suena un poquito malo, digamos. Pero si no creamos relaciones humanas, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser muy, muy difícil que lleguemos a algún lado. Y por obvias razones, como vemos aquí en el párrafo, necesitamos por lo menos dos individuos. Es decir, en comunicación o comunicativamente hablando, necesitamos un emisor y un receptor. El que emite un mensaje y el que recibe ese mensaje. Y así es como vamos entablando vínculos. ¿Cómo los entablamos? Puede ser de manera presencial, cuando salimos con los amigos, cuando salimos con mamá, con papá. Cuando vamos a comprar a la tienda o algo por el estilo, creamos vínculos humanos. Puede ser virtual también lo que estamos viviendo ahora. Ustedes están en un dispositivo electrónico, yo también. Pero estamos creando hasta cierto punto una relación de interacción. Lo mismo pasa con los famosos chats en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En todo eso, donde creamos ciertas relaciones. Y esas relaciones nos ayudan a conocer a las personas. Ese es el punto principal de las relaciones humanas. En primer lugar, interactuar. Y en segundo lugar, conocer a las demás personas. No sé si habrá alguna duda hasta el momento, compañeros. No, profesor. No, profesor. Muchas gracias. Lo que les comentaba al principio, algunas clasificaciones. Las relaciones primarias. Cuando las personas se relacionan entre sí por ellas mismas. Es decir, que nadie los obligó. Cuando llegamos a estudiar, por ejemplo, a algún lugar nuevo. Y no conocemos a nadie. Y entablamos una amistad porque nosotros queremos con una persona. Esa es una relación de primer grado. Es decir, que nosotros buscamos relacionarnos. Que nosotros buscamos adentrarnos en un contexto. Esta es la relación o las relaciones primarias o de primer grado. Que están consensuadas y que están consentidas tanto por la otra persona como por mí. Y tenemos las relaciones secundarias o de segundo grado. Estas las tenemos en... Permítanme. No tenga pena, Elder. No hay ningún problema. Gracias por informarme. Las relaciones secundarias las originamos por una necesidad de servicio. Aquí es como que entablo una relación porque de plano no tengo de otra. Tal vez suene un poquito abusivo, un poquito irrespetuoso, pero así es. Si yo necesito cosas para la cocina o para comer, voy a comprarlas. Y con la persona que me atiende entablo una relación, pero en este caso es de segundo grado. Lo hago porque tengo la necesidad de hacerlo, no porque yo quiera hacerlo. Es decir, que en las secundarias vemos esto más la necesidad que el gusto por entablar relaciones. Eso es una relación de segundo grado o una relación secundaria. Y lo vemos mucho diariamente cuando vamos a comprar a la tienda, cuando vamos con mamá o papá al mercado y nos saluda una persona. Eso es una relación de segundo grado. Únicamente es para, como decir, hacer el mandado para llegar al punto, compro, agarro, pago y me voy. Esa es una relación de segundo grado o en una relación secundaria. Pero antes de ello también tenemos una relación de tercer grado o una relación terciaria. Esta se da y es la más común cuando estamos en un ambiente con mucha gente y la gente que está a nuestro alrededor no socializa con nosotros o nosotros no socializamos con esas personas. ¿Cómo damos esto? Un ejemplo claro, cuando usted se va a sentar al parque, por ejemplo. Usted está centrado en una actividad, por ejemplo, viendo su teléfono, leyendo algún libro o algo por el estilo y crea relaciones hasta cierto punto con todas las personas que están alrededor suyo. únicamente que no tienen interacción directa, es como una interacción indirecta y es una relación de tercer grado o una relación terciaria. No sé si hay alguna duda hasta el momento o algún comentario. No, profe. Está bien ahí. Gracias. No sé, los demás compañeros. No, profe. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué necesitamos para una relación humana o qué necesitamos para tener buenas relaciones humanas? Primero, compañeros, necesitamos respetar. ¿A quién vamos a respetar a la otra persona? Y la otra persona nos tendría que respetar a nosotros en una sociedad ideal. Respetar nuestros pensamientos, gustos, creencias. Respetar lo que nosotros somos como seres humanos. ¿Para qué necesitamos esto? Y si vemos en la última linita que tenemos aquí, un único requisito que necesitaríamos, perdón, es el respeto mutuo. Respetar a Anita, a Marianita, a respetar a Mario, respetar a José, respetar a Pedro, respetar a todas las personas en sus ideologías, en sus gustos, en sus cosmovisiones. Es lo que nos va a hacer tener buenas relaciones humanas. ¿Por qué necesitamos ver esto, compañeros? Probablemente vamos a tener un trabajo en donde las interacciones van a ser muy, muy necesarias. En trabajos, así prácticamente hablando, los mecánicos, por ejemplo, abren un su taller. Primero Dios les va bien en ese taller. Pero resulta que no tienen buenas relaciones humanas. Tratan mal al cliente, no lo atienden como se merece, no entablan buenas conversaciones, tanto profesionales como así normales, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas ya no van a ir con usted porque no hay buena relación. Ahí es el punto primordial, compañeros, de tener buenas y saber cómo entablar relaciones. Saber con quién molestar y con quién no. Saber cuándo es el momento oportuno para conversar en algunos temas y cuándo no. Tener en cuenta también que todas las personas tienen una idea, una idiosincrasia muy diferente para que nosotros hagamos de nuestro negocio, sea emprendimiento o estemos trabajando con alguien más, un negocio, digamos, un trabajo que atraiga y que no aleje. Por eso es que necesitamos estas interacciones para trabajar o para emprender. Cuando usted emprende, lo primero que tiene que ver, compañero, es atraer a su clientela. ¿Cómo la va a atraer? Con su actitud en primer lugar. Atráigala, endúlcele el oído, digamos, así un tanto coloquialmente. Endúlcele el oído, déle palabras bonitas, dígale qué guapa, qué guapo te mirás, aunque esté más feo que una verruga, dijeron. Tendríamos que tratarlo de la mejor manera posible para endulzar. Y eso es uno de los puntos más importantes. No sé, preguntas, compañeros, antes de terminar con... No, profe. No, profe. Vaya. Sí. Recomendaciones para tener unas buenas relaciones humanas. Practiquen los valores que puedan, compañero. Especialmente el respeto. Si usted respeta, lo van a respetar. Si usted trata con cariño, lo van a tratar con cariño. Si usted es responsable, van a confiar en usted, va a crear vínculos de confianza. Y media vez usted cree esos vínculos y esté muy, muy arraigado en usted. Se va a proyectar socialmente y esa proyección social va a ser la que le va a dar vida a su negocio, le va a dar vida a su trabajo, le va a dar vida a su profesión. Entonces, ahí es donde está ese punto. Que no atiendo a José porque no tiene la misma religión que yo, ya caímos en un error, compañero. Que no atiendo a Mariana porque es indígena y ya caímos en otro error garrafal, compañero. Que no atiendo a Don Pedro porque no pertenece a la iglesia donde yo pertenezco, compañeros. Estamos cerrándonos las puertas a nosotros mismos. ¿Qué va a pensar la gente en este caso? Tal vez no toleremos todo, tal vez no aceptemos todo, pero tratemos de respetar todo lo que llegue inmerso a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos lo que les decía, una proyección social bastante buena. Permítanme. Si vemos aquí, dice, la base de toda relación humana radica en que el individuo necesita sociabilizar. Lo que les decía, nosotros como seres humanos somos animales sociales. Y eso no nos lo pueden quitar. Necesitamos pertenecer a un círculo y ahí es donde creamos círculos de pertenencia o identidades pertenecientes a una cultura, a una religión, a un grupo. Y esto va a depender mucho de dónde nos desarrollemos. Hay veces que los jóvenes cambian su mentalidad por encajar en otros lugares. Y esto no es bueno, compañeros. En ningún momento nuestra personalidad debería cambiar. No podemos o no deberíamos cambiarlo, a menos que sea para bien. Ahí sí. Cuando cambiemos y nos relacionemos de buena manera, entonces ya es un avance. Pero si es para mal, entonces ¿qué beneficio obtenemos? Ningún. Para relacionarnos también. Bien, fíjense, estos son temas bastante complejos y un tanto complicados. Pero para relacionarnos necesitamos conocernos también y controlarnos también. No estamos hechos de piedra. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos un punto en el que explotamos, digamos. Porque yo no voy a soportar también. Y aquí hay un punto, perdonen que vaya de un punto a otro. Pero yo puedo ser la persona más buena del mundo, más respetuosa, más tolerante. Pero va a llegar un punto, compañeros, en donde tal vez llegue una persona con un carácter desagradable, prepotente, que me trata mal. Y voy a reventar y van a dar ganas de tirarle algo en la cabeza o encima. Pero me tengo que controlar. ¿Por qué? Porque me estoy proyectando socialmente y tengo que crear vínculos sociales en cuanto a relaciones. ¿Cómo nos controlamos? Busquemos técnicas de relajación. Respire, cuente a 10. Si no le funciona 10, cuente a 100 o hasta donde se vaya calmando. Pero trate de hacerlo lo mejor posible. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros. Gracias. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Permítanme, solo vamos a tomar captura para la asistencia y los registro en el listado. Muchas gracias por todo esto. Compañeros, también les quería comentar. Yo espero mucho que sean un trabajo, sean un emprendimiento y ustedes logren proyectarse o proyectar su forma individual y su forma social y profesional. Crespo nos manda la pregunta indicada, ahorita dice, ¿qué pasa si yo respeto y esa persona a mí no? Pero, ¿qué haría usted en primer lugar? Si tiene la tolerancia suficiente para soportar a esta situación. Pero si no, mejor nos damos la vuelta, nos vamos y aunque sea negarle un servicio, pero tampoco me voy a picar el hígado, compañeros, aguantando a personas que, entonces, es cierto. Esa es una clientela, digamos, pero tampoco voy a picar el hígado, tampoco voy a poner en inestabilidad mi salud emocional solo por andar soportando a otras personas. Ahí está el punto de conocernos a nosotros mismos. No sé si habrá alguna otra duda, compañero. Dice Juan también, bastante cierto. Respeto a quien respeto, da. Y sí, así tendría que ser. Yo respeto a quien me respeta. Pero también está un punto de vista social. Si yo soy profesional, se supone que tendría que respetar incluso a la persona a quien no me respeta. Pero esto es un tanto contradictorio porque no me respeta a mí, entonces, ¿a dónde caemos? Creamos como que una pequeña paradoja, ni uno ni otro. Bueno, ambos tenemos razón, dije, pero ahí entramos. También Crespo nos dice, y la ética y la moral. La ética, compañeros, siempre vamos a tenerla. Por más mínima que sea, vamos a tener un poquito de ética. Y la moral, igual, por más mínima que sea, vamos a tenerla. Como la proyectamos, precisamente, compañeros, lo que proyecten, se traten de respetar a todas las personas para darnos esa proyección. No sé si habrá más comentarios o alguna otra pregunta, compañeros. No, pero ya. Ahí es. Ya donde están preguntando y comentando.